La tabla de posiciones nos da Wilsterman de Cochabamba con 40 puntos, único líder, seguido de Díaz Trongues con 31. Tercer ubicación para Universitario de la capital del estado con 28 puntos, cuarta para Petrolero con 27, quinta para Nacional Potosí con 26 unidades, sexta Petrolero de Yacuiba con 25 puntos. Segunda mitad de tabla con San José en la posición número 7 con 24 puntos, Bolívar en la posición número 8 con 22, Blooming con 21 puntos en la posición número 9, en la 10, Sport Boy de Guarnes con 21 puntos también, Real Potosí 17 puntos en la posición número 11 y en el fondo, Ciclón de Tarija con tan solo 14 puntos y a todos con las 18 jornadas jugadas. Fecha 19 de clausura liguero, la revisamos a continuación. 3 de la tarde, este miércoles 11 de mayo en el estadio Federico Ibarra de Yacuiba, Petrolero, frente a Oriente Petrolero. A las 8 de la noche, en Santa Cruz, en el Tahuiche Hilera, Blooming recibe a Bolívar. El miércoles también a las 8 de la noche, en el Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, Real Potosí, frente a San José. Ciclón frente a Sport Boys, este jueves a las 3 de la tarde, en el cuarto centenario de Tarija. A las 8 de la noche, el jueves, Díaz Strongest, se enfrenta a Welserman. Si los aviadores ganan, podrían ser ya los campeones del torneo liguero y dar la vuelta en la paz, en el estadio Hernando Siles. Y cerrando esta jornada, número 19, Universitario, frente a Nacional Potosí, este jueves, 8 de la noche, en el Estadio Patria de la Capital del Estado.